Papi, vaya amor DJ Terral Tiene la boca, papá, píjate, niña de nada Me llego en un viaje, sube, sube a tu mano, baby A ver si va, si va, si va, si va Porque yo no quiero cargar, yo no soy un grano Y yo sale la barra, ya te lo escuché Tiene la boca, píjate, niña de nada Estoy noila, jori no va Tiene la mediterrálla, así vez tengo lo que pide Tiene la, muy fácil, tengo lo que pide Tiene la, muy fácil Tengo lo que pide Los mueve y los sacuden, los mueve y los sacuden Que sude, que sude Des вн un rocam br miracles Los mueve y los sacuden, los mueve y los sacuden Que sude, que sude Des Deborah Des Champions Blomte el piso, los mueve y rompe el piso Blomte el piso, los mueve y rompe el piso Lompe el piso, lo mueve y rompe el piso Lompe el piso, lo mueve y lo sacude No lo dudes, que se llama suelta, voy a ser que sube Que aguante el destino del tequila Con un flow nuevo, mami, pa' qué vacío Porque si rompe el piso, que estás sin compromiso Hablo con mis líderes que no piden permiso Se te pegan y matan, se queda de pastar Quieres para el duelo y me ponen a escapar Yo sin pelo, mato, mato, santo, santo Yo como como yo la veo, pilla serio, se la busco Y se pide calor, yo se pide Yo no sé yo lo que yo pillo, yo paso ese pillo, ferillo Yo quiero un cárcel, santo, me pongo por el castillo Yo sé que es única, júrate la letra y la traila Que si se guía se enfadra, yo sé cómo tratarla Con mal piquete, suelta, nos fuimos al garete Y metí soltando la falda, falda, virate de espalda Quiero tocarse, recalce Alvar a beber y la comida que en el ponte Que es la comida que es el guille Que la estoy violando desde que llegaron Inclusive tengo lo que pide Yo sé por dónde viene baila Que no hay miedo a la traila Que si se tiran, se arrepentirá Yo le voy a ir la falda Que si se tiran, se arrepentirá Yo le voy a ir la falda 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 No se pide calor, no seguro que me la llevo